No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta por favor Ni en la noche en que las estrellas hablen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste en mi cabeza, no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor